¿Cómo no me vas a querer si soy un bombero heroico que acaba de salvar a un gato al que se le incendiaban 6 de sus 7 vidas? ¿Cómo no me vas a querer si soy el capitán de la nave que se posa suavemente en una América del Sur de un planeta lejano? ¿Cómo no me vas a querer si acabo de ganar por amplio margen la vuelta a Colombia en bicicleta y el Tour de Francia? Y definitivamente, ¿cómo no me vas a querer si soy capaz de soñar todos los sueños, incluso el más lindo de todos, soñar que tú me amas? ¡Gracias! ¡Gracias!